Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Bendiste hacia la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendiste hacia la hora en que te encontré Hace que yo La disco subiendo el gafón Hace calor La disco subiendo el gafón La revolución Se siente, se siente Caliente La disco hay más Mujeres pidiendo cualquier país Yo la llamo y la está Ella tiene misa Está buscando calera en el perna de un mal La niñada, un mandal y traje Por más líderes de nuevo del control de la gata El negocio se trata de ganar más plata Sedúceme en el bello de aprendizaje La franja de la gata El negocio se trata de ganar más gracia El negocio se trata de ganar más gracia Siento una enemiga que ya no puedo parar Es algo que me controla y quiere más De tu seducción, amor, amor No te detengas Oye, bebé, por favor, contállame con tu flow Tiene el show, se pega con tequila, ron Muévelo, go, 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 go Ya ganaste las puertas y ya te tos Sube el cartel, queda de noche como lechuza Se agusa, en su cama no quieres el tuza Cuando estás caliente la usa, la usa Si me vengo me saca la cabrón Sabor, 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 sabor Te invito a ser la una Que ya no puedo parar Es algo que me controla y quiere más De tu seducción